¡Oh sí! ¡Que voy a vender rocas! ¡Y que me voy a hacer millonario! ¡Eh! ¿Pero qué haces papá? ¿Estás haciendo esas tontas rocas otra vez? ¡Eres una desgracia! ¡Sal de mi casa! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué mi papá no me quiere? Tengo que probarle que esté equivocado. Pero dale, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Que primero, mi papá se va a comprar leche y no vuelve por dos años. Después que me agarra hambre a las tres de la mañana ¡Y que no me deja comer! ¡Y ahora que encima no le gustan mis piedras! ¡Pero dale, papá! ¿Qué hice yo para merecer esto? Cerso. ¿Qué? ¿Qué querés, Cercito? Tu papá no te quiere. ¿Cómo me vas a decir eso, Cercito? ¿Y qué haces otra vez con el cuerno? Porque soy un único nil, Cerso. Dale, Cercito, sacate las orejas. ¿No ves que tengo que hacer algo para recuperar a papá? Lo hace como Cerso. ¿Ah, sí? ¿Cómo, Cercito? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y y suscribirse para que el papá de Cerso, lobo, yo va a querer. Y, dejé en los comentarios. ¡Libéren a Cercito! ¡Carita, Fasherita! ¡Gracias, Cercito! Pero ojalá que vuelva mi papá ahora, ¿eh? Papá, vas a ver que te voy a recuperar. ¿Y qué? ¿Qué podemos tener una fábrica de piedras? ¡Ay! Es que las piedras son tan bonitas. ¿Y que también podemos tener esclavos? Vas a ver, papá, que vas a volver a casa. Total, ¿cuánto puede salir, no? Probar que papá está equivocado. ¡10 millones de dólares! ¡Pero qué! ¿Cómo voy a hacer para juntar 10 millones de dólares? ¡Dale, papá! Primero venimos a agarrar una roca. La cortamos un poco con nuestras manitos. Vamos a sacarle el polvo. La guardamos en un paquetito. ¡Es que ahora puedo vender rocas! ¡Hola, señor! ¿Quiere comprar mi roca? ¡Ew! ¡Pero dale, señor, que es una roca muy linda! ¿Por qué no la quiere comprar? ¿Usted, señor, cara de huevo, quiere comprar una roca? ¡Oh, linda roca! ¡Acá hay 7 dólares! ¡Sí, que el señor me compró mi roca! ¡Vamos! ¡Que tengo 12 dólares! ¡Pero dale, que falta mucho para los 10 millones! ¡Vamos a necesitar comprar un par de esclavos! ¡Oh, pero mirá que facherito que está mi esclavo! ¡Vamos, esclavos, trabajen! ¡Trabajen más rápido, esclavos! ¡Oh, sí, que están haciendo las piedras por mí, que me voy a volar millonario! ¡Tome, señor, una roca! ¡Pero qué es esa basura! ¡Solo compro rocas de verdad! ¡Pero señor, que es una roca de verdad esta! ¿Por qué no la quiere comprar? ¡Tenemos que hacer muchas más rocas! ¡Pero qué! ¡Por qué está todo el mundo mimiendo! ¡Despiértense, señores! ¡Sarterazo en la cabeza! ¡Pero dale, ¿por qué todo el mundo se queda dormido? ¡Es que podemos contratar un manager! ¡Esclavo, manager, venga para acá! ¡Que la gente se está quedando dormida! ¡Así se hace, manager! ¡Sarterazo en la cabeza! ¡Que funciona! ¿Quiere que te despida? ¡Así se dice, señorita sin cabeza! ¡Muy bien! ¡Ay, pero dale! ¿Cuántas rocas tengo que llevar para que trabajen? ¡Contraterre estoqueador! ¡Oh, que puedo tener un esclavo que traiga piedras! ¡Venga para acá, señor esclavo! ¡Oh, que es una señorita! ¿Y dónde está yendo? ¡Señorita, que no salga del lugar! ¡Que no se escape! ¡Seguridad, que se escapa un esclavo! ¡Ah, no! ¡Que vino a buscar una piedra! ¡Vamos, que ni siquiera tengo que traer piedras ahora! ¿También podemos contratar un vendedor? ¡Venga, vendedor esclavo, por acá! ¿Pero qué le pasó, señor, que tiene la cabeza dada vuelta? ¡Ah, que está vendiendo piedras por internet! ¡Que eso me sirve! ¡Vamos a contratar otro más! ¡Es que podemos seguir expandiendo! ¡Pero tremenda fábrica de rocas voy a hacer! ¡Ah, que acá tengo más esclavos! ¡Pero estos también hacen piedras acá! ¡Pero acá, que es una piedra con ojos! ¡Pero mira qué bonita piedra! ¡Que esa seguro sale mucho más cara! ¡Hola, señor, pero Bacon, ¿quiere una piedra con ojos? ¿Crees que voy a comprar eso? ¡Pero dale, que tiene ojitos esta piedra, que está refacherita! ¡Vamos a contratar al señor que va a buscar las piedras! ¡Muy bien, señor, sí, vaya a buscar más piedras! ¡Así, mis esclavos, ¿qué hacen todos durmiendo? ¡Sarterazo en la cabeza! ¡Pero dale, loco, que son esclavos que no pueden dormir en este momento! ¡Hacen más piedras con caretas! ¡A ver cuántas rocas hicieron mis trabajadores! ¡Wow, 33 rocas! ¡Hola, señor Titan Camera, ¿quiere comprar una piedra? ¡No, dale, ¿por qué se va Titan Camera? ¡Pero qué? ¡Quién también tiene una fábrica! ¡Eh, señor Titan Camera, que me están robando mis clientes! ¡Ya vas a ver, Titan Camera, es que mis piedras son mejores! ¡Tome, señor millonario, tengo 34 piedras! ¡Oh, que me dio un montón de dinero, vamos! ¡Vamos a seguir expandiendo la fábrica! ¡Oh, es que acá podemos seguir haciendo más piedras! ¡Pero qué van a tener bracitos estas! ¡Pero qué, que salen re caros! ¡A ver, vamos a poner una piedra a ver qué sale! ¡Ah, pero qué es un pedazo de carbón esto! ¡Bueno, me imagino que el carbón es más caro, ¿no? ¡Wow, que me dio 225 dólares! ¡Sí que sale caro! ¡Pero dale, que estamos juntando dinero muy despacio! ¡Trabajen más rápido, esclavos, y no se quedan dormidos! ¡Dale, no puedo comprar algo que me dé más dinero! ¡Pero contratar a la roca! ¿Qué? ¿A la roca de verdad? ¡Ah, sí, que está la roca al lado de las rocas! ¡Vamos a contratar a la roca más le vale que me dé mucho dinero! ¡Y tú vas, que tenemos! ¡Un calvo! ¡Oh, oh, que me da un montón de dinero al calvo! ¡¿Qué es la roca?! ¡Pero dale, señorita, tanto le pesan las piernas que va tan despacio a buscar las piedras! ¡Trae piedras más rápidos! ¡Y ahora va a correr la señorita! ¡Oh, oh, oh! ¡¿Qué será corriendo así?! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¡Que parece que se tomó 25 latas de Monster! ¡Vamos a contratar a todos los esclavos del carbón! ¡También los vendedores por internet! ¡Que estos me tienen que dar mucho dinero! ¡Y que ya tengo 42 mil dólares! ¡Ja, ja, ja! ¡Que esto está yendo rápido! ¡Tenemos otra fábrica de rocas por este lado! ¡Y a ver de qué son estas piedras! ¡Ah, no! ¡Que es una piedra roja! ¿Pero qué? ¡Que es una piedra de Marte! ¡Ay, que me olvidé de vender los otros regalos! ¡Que está todo lleno! ¡Que hay un montón de regalos para vender! ¡Dale! ¡Vender automáticamente! ¡Oh, que esto me sirve! ¡Vamos a comprarlo! ¡A ver qué tan rápido se vende todo! ¡Y no sé! ¡Oh, sí! ¡Que se vende todo! ¡Vamos! ¡Pero dale! ¡Me dio 47 mil dólares nada más! ¡Que así nunca voy a recuperar a mi papá! ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¿A mongos? ¡Y que sale cero dólares! ¡Ah, que tengo un mongos esclavo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que no se ve para nada! ¡Dale! ¡Vamos a contratar más vendedores de internet! ¡También otra fábrica que esto me sirve! ¡Vengan esclavos que necesitamos hacer más dinero! ¡Y a ver qué van a hacer con esta piedra! ¡Pero acá es una piedra de oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, que con esto voy a recuperar a papá! ¡Oh, y esto! ¡Comprar el Top G! ¡Oh, que tiene nombre de secreto! ¿Estás acá adentro, papá? ¡No, pero acá es que mi papá no es calvo! ¡Oh, que está remamadote este señor! ¡Mejor no lo voy a molestar a ver si me pega! ¡Oh, y que ya podemos comprar el segundo piso! ¿Va a estar mi oficina acá arriba? ¡Que yo soy el dueño que yo tengo que tener una oficina acá arriba! ¡Pero acá la poso a mi balcón! ¡Eh, dale, que me lo rompieron todo! ¡Ah, que acá estaba mi auto! ¡Que lo había estacionado y no me acordaba de dónde! ¡Lo que pasa es que todavía no sé estacionar! ¡Eh! ¿Y por qué hay un noob? ¡Señor noob es mi nuevo esclavo! ¡Oh, sí, que es mi nuevo esclavo! ¡Pero dale, que salen un montón los otros esclavos! ¡Mejor vamos a seguir agradando la fábrica acá abajo! ¿Y qué? ¿Que podemos comprar un televisor? ¿Qué? ¿Que va a estar de ventitan acá? ¡Ven a esta ventitan quayote! ¡Dale, que eran televisores normales! ¡En serio! ¿Pero para qué me sirven las teles y yo lo que necesito es hacer dinero? ¡Ah, que vamos a hacer publicidad de las piedras! ¡Hola a todos! Yo soy Celso y este es mi amigo Rick ¡Hola! Y nosotros vendemos las mejores piedras del mundo ¿Piedras con ojitos? ¿Piedras con oro? ¡Vengan y cómprenlas ahora! ¡Sí! Yo creo que eso puede funcionar Ahora sí, por fin puedo contratar más esclavos ¿Y qué piedra van a hacer acá? ¡Oh, pero qué es eso! ¡Que es una esmeralda! ¡Gracias, señores! ¡Que me van a hacer millonario! ¡Ah, por fin que puedo comprar mi oficina! ¡La oficina del jefe! ¡Oh, por fin voy a poder descansar! ¡Pero quién es ese! ¡Señor, qué está haciendo ahí sentado! ¡Que yo soy el jefe! Y después de tanto tiempo, chicos... ¡Que tenemos 10 millones! ¡Papá, déjame volver a casa que tengo 10 millones! ¡Probar que papá esté equivocado! ¡Oh, sí, que está en mi Bugatti! ¡Vamos! ¡Sí, que estoy en una mansión! ¡Que está, papá! ¡Lo lograste, hijo! ¡Sí, papá, que soy millonario vendiendo rocas! ¡Puá, pero qué cacho de mansión que tiene Celso! ¡Probaste que estoy equivocado! ¡Como siempre, papá, que siempre estás equivocado! ¡Tus rocas te volvieron al mejor del mundo! ¡Vamos, aguante las rocas! ¡Estoy orgulloso de ti, hijo! ¡Vamos! ¿Qué lo dijo? ¿Eh? ¿Y por qué está la roca por todos lados? Así que, chicos, recuerden... ¡Eh, pero pará! ¿Por qué estoy desnuda? ¡No lo vean! ¡No lo vean! Dejar muchos likes para más videos de Papá a las 3 AM. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones... ...que subo videos todos los días. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!